Bueno amigos, aquí estamos de regreso listos para el próximo caso del día de hoy que vamos a recibir con la cita del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Se me está mejorando el francés, ¿verdad? Dice la cita. Al salir de ciertas bocas, la misma verdad tiene mal olor. Que pasen los litigantes. No importan los planes que uno tenga, las cosas cuando se tienen que acabar, se acaban y más cuando estas te dan nada. La gente no lucha por lo que quiere, yo voy por lo mío, con dolor o sin dolor. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes doctor. Buenas tardes doctor, ¿cómo están? Bien. Cindy, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Rafael, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Rafael era mi novio. Soy. Era mi novio, ya no es mi novio. Ahora es un apestoso que está al lado mío. Vine hasta aquí para que él me dé culpa todo el dinero que yo me he gastado con él. Bueno, que me he gastado por culpa de él. Me siento engañada y estafada por culpa de él. ¿Cuánto dinero estás exigiendo? Casi 10 mil dólares. Bueno, vamos a decir 10 mil dólares. Exacto. Ok. Ahora explícame por qué, qué pasó. Mire, yo he estado en Nueva York, yo tengo un website que yo estoy de consejera de hombres que tienen problemas con las novias. O sea, cualquier problemita que tengan amorosos, yo tengo un número. A ver, este es tu website, se llama Auxiliadora Cindy. Exacto, doctora. Para encauzar tu vida. Exacto, doctora. Yo tengo un teléfono que me llaman, ese es el negocio que yo tengo. La gente me llama por cada minuto, yo cobro un dinerito. Él fue uno de los tantos clientes que tengo que me llaman, él me llama con su problema de que él es virgen y que no tiene suerte con las novias. Ok. Bueno, yo lo atendí, le di consejitos, nada, ya. Resulta ser que fuera del plano profesional ya, es como que me fue llamando mal. Y me llamaba, y de verdad que a mí me caía bien la voz, porque no lo conocía todavía. Ok. Y me decía cositas bonitas y yo le seguía la rima, la historia, usted sabe. Cuando pasó como un mes, ya yo como que extrañaba ya cuando él no me llamaba, ya yo lo extrañaba ya. O sea que empezó a haber una conexión entre ustedes. Exacto, yo decía, ay, no me llama. Una atracción. Rafael no me llamó hoy, que extraño. Ajá. Siempre me llamaba. Ok. Nada, esto, estuvimos así como seis meses en la llamadera esa nada más. Ajá. Resulta ser que ya él me pide ya sexo por can. Conocerme y sexo por can. Sexo a través de la internet, por Skype y todo eso. Exacto, exactamente. Ok. Ahí ya yo le tengo que decir ya porque yo nunca le había dicho que yo era una chica trans. Oh, pero me tenías hasta engañada a mí. O sea, tú eres travesti. Transexual. Pero tú tienes pene. Todavía. Entonces, ¿qué le, se lo cuentas a él? Claro, porque ya viene el plano de que nos vamos a ver por can. Claro. Y él quería sexo. Ajá. Y yo, ¿cómo me las voy a esconder? No, no, claro. Yo tengo que decirle que soy una chica trans. Claro, claro. Aparte, yo no tengo necesidad tampoco de engañar a nadie. No, claro. El que quiera que me acepte, el que no quiera que no me acepte. Eso es verdad. Hacen muy bien. Cuando se lo digo, me cueca el teléfono. Bú, me lo colgó. Y yo me, le confieso que me quedé atacada. Claro. Porque como ya sentía que yo dije... Sí, ya estaba conectada. Ya. Lo perdí. Ajá. Ya no me llama más. A los dos días me llama. Sí. Diciendo que no le interesaba mi condición sexual. A él no le interesaba. Yo me sentí en las nubes. Claro. Una, porque me acepta. Y la otra, porque entre comillas dice que es virgen. ¿Quién no quiere un hombre nuevo? ¿Ah? Dije, bueno, vi a Dios. Vi a las estrellas. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Hicieron su sesión sexual a través de la internet? Y me sentí divina también. No necesité ni tocar a nadie. Bueno, ya él me dice que la vida ha contado... No, la familia de él lo coge y aquello no lo entendió. Y él me dice, aquí no puedo estar ya. Ven para acá, yo quiero quedarme contigo. Como ya estábamos un tempecito así ya, yo dije, bueno, ya, déjame ir a conocerlo. Ajá. Le mando cinco mil dólares de allá de Nueva York para que vaya buscando un... Departamento aquí. Un departamento, porque él es chef. Ajá. Y entonces yo dije, es que no pierda el trabajo de él en Miami y lo mío lo puedo seguir haciendo porque es vía teléfono. Sí, lo tuyo es internet. Exacto. Yo voy hasta allá. Ok. Muy contenta, saco pasajes para el aeropuerto. Cuando llegue al aeropuerto, imagínense con la ilusión que yo llegue aquí. Claro. Cuando yo llego, que me va a dar un beso, doctora, ¿cómo era la pesta boca que ese hombre tenía? Pero un mal aliento... Un gato muerto en la boca. Yo me quedé así, le di un besito en la boca, ay papi, me siento más tiquitique y ya él llega a la casa. Claro, cuando llegué a la casa, yo todavía tenía la ilusión de estar con él. Yo dije, no, que se lave la boca y a lo mejor ya todo se arregla. Claro. Me doy un baño rápido, me aseo, me baño, ¿eh? Primero se baña él y se va para la cama. Me meto yo. Cuando yo llego a la cama, yo dije, no, ya, todo se solucionó. Cuando yo levanto la sábana, siete gatos muertos. No me digas eso. Pero ¿cómo es posible? Y yo le dije, papi, ¿qué cosa es esto? Si tú te acabas de bañar ahora mismo, ¿qué cosa es esta pesta que hay aquí? ¿Y qué te dijo? Que era una enfermedad que tenía él. Síndrome del chongren. No, 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 el síndrome del gato muerto. Eso también no, síndrome del choncho. ¿Cómo que síndrome del choncho? La enfermedad del gato muerto. Doctora, yo le puse, yo le puse la mofeta encantada. Sí, porque me gusta, pero tiene peste. La mofeta encantada. Oye, entonces no, no hay forma de que eso se pueda controlar. El agado de bañar es una mofeta, ¿qué quiere que haga? Pero es un olor tan horrible que no puedes... O sea, el amor no lo controla. Porque cuando a alguien le gusta uno... Doctora, yo trajo una evidencia, que si usted la huele... ¿Dónde está la evidencia? Mírenla aquí. Ven, tráeme la evidencia, ven. Pero yo quiero que usted la huela. Bueno, yo voy a tratar, hija, imagínate. Yo no estoy enamorada del hombre, a mí me va a costar más trabajo que alguien. Yo la traje en vueltas, en dos estuches, en dos. ¿Cuál es? Me robaste un calzón, Siso. Bueno, yo no lo voy a ir a tocar, que se quede ahí. Te maría purísima, jove, Pepe. ¿A qué huele, doctora? ¿Usted quiere un novio así? No. Entonces, ¿a que me devuelva mi dinero? Para atrás. Ok, perfecto. Ok. Entonces, tú lo que quieres es que te devuelva la inversión que te hiciste para trasladar a ti. Los 5 mil dólares que le mandé a Miami para que rentara, y los 5 mil que perdí yo de vender mis cosas allá, que ya no las recupero. ¿Por qué él nunca te dijo a ti nada de esto? Doctora, si yo fui capaz de decirle que yo soy una chica astrana, ¿y por qué no es capaz de decirme? Yo tengo la enfermedad y quedo muerto. Es verdad. Tiene toda la razón. Porque me engaña. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo respondes, Rafael? ¿Qué tal, doctora? Primero háblame de esta enfermedad. ¿Qué cosa es esto? Yo tengo síndrome de Chondren. Es una enfermedad que afecta a las papilas sudoríparas, y se reseca y eso genera mal olor en la boca y en el pene. Ahora, yo no es tanto el olor que tengo. El problema es... Doctora, yo estoy enamorado. Momento. Esto te tiene que haber pasado a ti antes, porque si es una condición, y si tú eres virgen... Con toda la novia, doctora. ¿Por qué tú eres virgen? ¿Por qué tú eres virgen? Por eso mismo es virgen. Y con esa paleta se va a hacer santo. ¿Por qué no? Porque yo respeto mucho a las mujeres, doctora, y no he tenido la posibilidad de estar. Y aparte, déjeme decirle algo a ver quién engañó a quién. Yo empecé con ella como cliente, y del otro lado encontré una voz dulce, una voz que me aceptaba. A mí en la escuela me hicieron bullying, doctora. Me decían Jarre el Sucio. Yo no elegí tener esta enfermedad. A mí me tocó esta enfermedad, y hay que ir por la vida con esta enfermedad, doctora. Pero tú lo que te tienes que dar cuenta de que en este caso en particular, el fallo viene porque tú no le das a ella la opción de saber tu realidad. No, doctora, no es así. Yo le di la opción. Déjeme decir algo chiquito que ya me dañaba. ¿Qué dices después de este corto receso? No se vayan, regresamos enseguida. Yo no sé cómo no te da pena, tú no asqueroso. Ya, sin silencio. Hay una noticia, si me permite, acércela. ¿Qué dice este pájaro loco? Espérate. ¿Qué tú vas a hacer? Quiero ganarle mi pene a él. ¿Y tú qué vas a hacer? Mira, pájaro loco, yo no quiero un pene con pluma. ¡Caso cerrado!